Raza, tamo! ¿Ve más te es? Dime ya! Para la persona Cripson ¡Quitare! ¡Woo! ¡Bien! 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 Sale ¡Ke boras! ¡Cαλη uy mena! Un son de habla Un son de Jesper ! No, 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 no. No, 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 no. Junto es el Con el Con el Con el Con el Con el Con el ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo Gart? ¿Qué es lo Gart? Me hagas, me hagas, me hagas, me hagas, me hagas... ¿Cómo se me hagas? ¡Gracias! ¿Cómo se le Gart? ¿Qué es lo Gart? Puedes, aquí el Gart, se lo pate un mato. ¡Todo leo! ¡Mario! ¿No me hagas? ¡Nos hablo de un poco de trabajo! ¿Como me hagas? ¡No lo hegas! ¡No lo hegas! ¡Vamos a la semana! ¿Como me hagas? ¡Gracias! ¡A** ¡A** ¡Oh, a** ¡¿Que destaicitas! ¡Eco es una temperatura! ¡Que te pague! ¿Ti te ves, buey? ¡Ay, se estaba en! ¡Va acá, at Chan arre! Yo estoy muy divertido y se siente muy emocionada ¿Has hecho? ¡Vamos a un treno y una pelagón y una pelagón de la casa! Se me volvió su cabeza y se está dando la pierna Pero si me volvió el nervioso y me quedó ¿Qué es lo que se hizo? Vamos a ver que nos salió un food challenge y nos lo ha sacado. Tantas horas para ver que tenemos un gran background. ¿Me recuerdas el challenge que ha hecho lo que hace Gunzer? ¡Una hora que se hizo un challenge que hace el Gansar, durante mucho tiempo! Han hecho un gran food challenge que ha hecho. Se en primer villa que ha hecho. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Dicón! 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 ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Pos es que tiene el pie de aquí! ¡Lo sacamos! ¡En lo que no se ha peleado! ¡No se ha peleado! ¡No se salió! ¡Buenos! ¡Cecares! ¡Ale, ¿por qué hay una patata de McDonald's? ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Me estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estamos listo! ¡Estamos listo! ¿Estamos listo? ¡Ala, qué bien! ¡Estamos listos! ¡¿Qué chicos? ¡Tienes listo! ¡Gracias de refiler! ¡Fonáis malas! ¡Ella, el tonic! ¿Quién puede que se descanse ahora? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamoslo que yo no se quieco! ...y me voy ¿Seissa que así basa unaре a la vez? ¡Vamos! ¡Jong, esta h Bah Unidos no entran. Es más fácil, ¿verdad? ¡Pagamos todo el Coca-Cola! ¡Vamos! ¡Vamos el terminado! ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué se hace banjo? ¿Eso es muy bien? ¿Eso es muy bien? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Entonces, esto es un look. Este es el código. Vamos a ponerlo en 0. Entonces, si se cerrar esto, voy a dar 50 euros. ¿Vale a esto? ¿Vale a hacer esto? ¿Vale a esto, aquí? ¿Venó? ¡Venó! 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 ¡Venó!